Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo un día más a Warframe, hoy estamos aquí con Valkyr porque quiero comentaros nuevas novedades que vais a tener, ¿vale? a partir de hoy, día 1 de noviembre, martes, ¿vale? Creo que es martes, ¿verdad? No lo sé. Me he metido en esta misión para ir explicándolas poquito a poco pero bueno, vamos a hacer lo más rápidos y concretos posibles, ¿vale? He abierto un canal en Twitch para la gente que quiera verme más bien en directo y pueda tener yo más contacto con vosotros en cuanto a poder hablar y charlar esas cositas, ¿vale? Tenéis abajo un enlace en la descripción que os llevará a mi canal, ¿vale? Los que queráis seguirme, de momento creo que no se puede suscribir, pero bueno, o sea, lo veremos en el futuro si el canal sigue aumentando y todo eso, como siempre. Pero bueno, esa es la primera novedad, ¿vale? Que tenéis, bueno, la primera y la más importante, que subo ahora, bueno, subiré, no, estaré todos los martes y jueves intentaré a partir de las 6, 6 y media hora española más o menos, ¿vale? Para los que no sepáis qué hora es en vuestro país, en caso de que me estéis siguiendo de Latinoamérica y esas cositas pues tenéis en el canal de Twitch, abajo, en lo que viene siendo la información del canal hay una página, o sea, una aplicación donde podéis redirigiros, poner 6 de la tarde hora española y podéis ver la hora de vuestro país, ¿vale? Es muy fácil. Y bueno, lo tenéis ahí por si queréis saberlo. Básicamente era eso, quería explicaros, o sea, mostraros mientras este vídeo, de momento, porque no sabía qué hacer quería ver si podía grabar con clave, pero no es posible, o sea, yo con clave, sinceramente, no puedo. No, no, no puedo, es asqueroso, pero bueno. ¡Ay, Dios! Así que nada, si queréis podéis pasaros, hoy empezamos con este tema, así que nada más será por eso. Vamos a empezar con tela. Venga, escanea, loco. ¡Que para eso le he traído a Helios! Ahí, ahí, mira cómo escanea, es un maestro del escáner, ¿eh? Mira, mira. Venga. ¿Ya? ¿Pero querés escanear, Dios mío? Ahí está. ¿No le escaneas? Yo me voy a quedar quieto hasta que lo escanees, ¿vale? Ahí está. Vale. ¿Vienen más o no? Ahí están, ahí vienen más. Necesito escanear esto también, porque es interesante para tenerlo de por sí. Joder, loco, Helios, eres malísimo. Venga. Ahí, ahora el otro. Pero si no lo has perdido de vista, ¿qué me estás contando, Helios? A ver, vendrán más, ¿eh? Siempre vienen. Siempre vienen. ¿O no? Ah, ya sabía yo por qué me daba tanto asco esta misión, pero bueno. Venga, pero... ¡Deja de mirar hacia allá! Escaneale. He querido el focus, ¿eh? Es muy tonto. Este sentinela es tontísimo. Entre que tú no me dejas en paz. Ay, Dios, ¿he fallado? Sí, he fallado. Ok. ¡Ya está! O sea, que hay que darle uno. Vale. ¡Chan, chan, chan! Saltamos la secuencia. No me interesa demasiado. Yo creo que me des tus mods. Y que te escane el... Hasta luego. Eh, ahí está escanando, ahí. Ahí, ahí. ¡Canea! No le hacemos nada, ¿eh? Está fuertecilla. Esta mujer. A ver si con el elemental sí. ¿Me dejas curarme, compañera? Gracias, eres muy amable. Me ha matado el Helios, ¿eh? Vale, ya. Ahora sí. ¡Vamos ahora! ¡Tedo no puede acceder más fácilmente con eso! ¡Vale! ¡Vale, Tedo! ¡Eres como un dron de corpus con una batería muerta! ¡No te vas a tener tiempo de tiempo! ¡Oh, mire! ¿Qué esperabas? ¡No sé! ¡Más! ¡Vale, ya! ¿Podemos darle con esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡No, dale, dale, dale! Pero... ¿Dónde crees que estás? ¡No te ayudas! ¡Voy a volver, justo después de estos mitos! No sé qué radio tiene esto de alcance, pero no me da, ¿eh? ¿Mejor? ¡Qué asquerosa, ¿eh? ¿Cómo, cómo bosteza? ¡Venga, va! ¡Ven aquí! ¡Venga! ¡No! ¡No! Se ha teletransportado casi ¡Jolín! Me ha destruido, por cierto ¡Ah! ¡Para! ¡Para! ¡Teno! ¡Puedo hacerte famoso! ¿Dónde está? ¡Vale! Venga, que lo podemos hacer. 6 segundos, en serio. Si me pongo aquí no debería darme, creo. No lo sé. Está fácil como ser así. Y ya está. Oh, me ha quedado bastante. De hecho se me ha vuelto a morir. Date Helios, ¿no? ¿O qué? Yo lo digo así solamente. Ya tenemos tiempo. Tienes paciencia, Tenno. No hay más jugadores. Este es mi show, mi audiencia. Me llamo a los chocos. ¿Quién crees que eres? ¿Me da tiempo de romper uno? No. Bueno. Podría haberme dado. No hay más jugadores. No hay más jugadores. Estaba esperando. No lo sé. Venga va, dios. Vamos a ver. ¿Ya estamos? Vas a morir. Ven, ven aquí. Ven aquí. Eres una engreída. Madre mía, te reviento, loco. Ay, dios, creo que la he destruido. Plano de Kogmak, gemelas. Bien, pues nada, ya está. Y la gente ahí ahora, ¿no? Es así. Bueno, vámonos. ¿Por dónde me voy? Cuéntame. Ay, dios mío. Qué fácil ha sido. Solamente he muerto una vez. Y casi dos. Pero claro, si me olvido de usar la ulti... ¿Quién no, verdad? Os repito, gente. Tenéis abajo un enlace en la descripción. Para ir al canal de Twitch, ¿vale? Si queréis estar conmigo hoy. Recordad que podéis darle click a partir de las 6, más o menos, 6 y media. 6 y media. Un poquito más de las 6 y media, seguramente, ¿vale? Eh, me tenéis ahí, ¿vale? Los cohetes disparan a NARPAD infligiendo 5 años durante un segundo en un área de 15% de tamaño explosivo del cohete. Bueno, está bien. Ya tenemos algo nuevo, ¿no? Así que nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, por favor, apoyadlo. Y repito, abajo, canal de Twitch, ¿vale? Hasta la próxima.